Esta mañana, en conferencia de prensa, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo del Estado de Durango, en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor, informaron de un megafraude que sucedió el pasado fin de semana en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. El presidente de la VITED, Héctor Zaragoza Solís, informó que hace algunos días, en un reconocido hotel de una cadena española ubicado en la zona dorada de la referida ciudad costera, arribaron seis camiones con aproximadamente 250 turistas de diferentes partes del norte del país, con maletas en mano. Fueron recibidos por personal del hotel para completar su registro. No obstante, a la hora del check-in, el sistema no contaba con datos de sus reservaciones, puesto que lamentablemente todo se trató de una estafa vía internet. Y, inclusive, tuvo que intervenir el DIF, el sistema DIF local de Mazatlán. Las autoridades, porque la histeria colectiva que generó al arribar a este hotel reconocido de la zona dorada de hoteles de Mazatlán. Inclusive, también la autoridad de seguridad por los conatos que se pudieron haber dado ahí, que se dieron por la situación de los padres de familia, pues, furiosos por lo que estaba sucediendo por un viaje que ellos hicieron desde Saltillo, Coahuila, Ramos, Arispe, Coahuila y Nuevo León. Entonces, la afectación, pues, es muy severa para el destino, para los turistas, para el turismo en México, porque, pues, esto viene a tener una afectación, como le hemos dicho, pues, el turismo, el cáncer del turismo es este, ya no se reactiva esa cadena económica comercial que genera el turismo. Y esto nos sirve a nosotros como aprendizaje aquí en Durango para efecto de que no vayamos a caer en esta situación, porque ahí, pues, fíjense, fue un fraude de unos ciberdelincuentes que se hicieron pasar por personas.